Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco esta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Esto es Daniel Villasix Cuando estabas afligida tú en mí encontraste amor Y aquella capa de lo que repelló tu corazón Junto a mí los días grises volvieron a ver el sol Y ahora me dices que has vuelto con tu antiguo amor Y que lo tienes, lo amas Con él vas a casarte, tú estás de ese me sufrir Para que un día llegue a hallarte Pero mientras no lo intentas Mi amor se hace más grande Y yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco esta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y me dicen mis amigos que te debo olvidar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito mujer o ya Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer o ya Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco esta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Dany Villas Yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi saben a miel Mi cuerpo poco a poco va adentrándose en tu ser o amar Y lo tierno de tu piel Susurros de tus oídos que te hacían explotar Lo bien que la pasábamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo sabíamos disfrutar baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco esta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Vuelve, te necesito mujer hoyal Vuelve, que estoy muriendo de pasión